No, sí, una alegría muy grande, hemos homenajeado a nuestros jubilados, estamos festejando los 56 años de la escuela, así que hoy es un día de alegría y de alboroso. Para conocer, digamos, cuántos son los jubilados, que ya comienza, digamos, otra etapa de su vida. Y tenemos dos jubilados en el Departamento de Educación Física, dos en el Departamento de Taller, una supervisora que fue profesora de la casa y la directora anterior, Susana Jadur, que hoy la homenajeamos también. Bueno, bien decíamos, 56 años, mucha historia, mucho esfuerzo y por los que vendrán también. Sí, esperamos que vengan buenos años más. Hoy el director de técnica destacó que esta fue la primera escuela técnica de la provincia, en la de mayor matrícula, realmente estamos felices, felices. ¿Proyectos, digamos, en la calle de infraestructura que se quieran, digamos, que están anhelados y que se quieran concretar? Sí, principalmente el SAF, que hemos venido peleando hace muchos años. Logramos este año un avance que ya está aprobada la construcción del playón. Con miras de en el futuro hacer sobre esas bases el SAF. Así que lo estamos esperando ansiosamente. María, también vamos a contar que, bueno, con toda esta, la que había también, los reclamos que ustedes tienen, los chicos de educación, para hacer educación física, ¿se van a trasladar al minigimnasio del barrio Parque Oeste? Sí, tenemos en el Parque Oeste, tenemos en Encina, en el gimnasio y algunos chicos acá. Ahora, si logramos que nos terminen pronto el playón, varios grupos vamos a tratar de trasladarlos acá la mayor cantidad posible, porque esa es nuestra idea, tener a los chicos acá dentro de la escuela, no tenerlos desperdigados en cinco lugares diferentes. Contanos, María, los chicos de Química, ¿cómo van a estar este año? ¿Van a solucionar el problema si Dios quiere? Sí, nosotros tenemos fe que sí. Esta semana empezaron con sus prácticas de laboratorio sexto año y estamos a la espera de varias donaciones que nos iban a hacer. El director de técnicas ya recibió nuestros papeles, así que también estamos a la espera de que él viaje a Buenos Aires para que nos inscriba y podamos ya comprar nuestros propios suministros. Bien, muchas gracias. No, por favor. Aprovechando el medio, directora, ¿quiere dejar un saludo a todo su plantel, digamos, de docentes y alumnos? Sí, un saludo grande. Felicitaciones a nuestros jubilados que han dejado tanta huella en nuestra escuela y bueno, y extensivo el saludo a toda la comunidad educativa de la EPEC número uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!